A los cabanes y quietos, en el parque se encontró Un policía que jugó a arrancarse en su lugar A los cabanes y quietos, en el parque se encontró Acabe que esta noticia de un padre suelo, de la iglesia Y yo no te voy a estar, no te voy a preguntar ¿Qué no voy a jugar? ¿Qué no voy a jugar? Yo no sé lo que me escuché Yo no sé lo que me escuché ¿Por qué no sé todo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? ¿Qué se cuiden todos? Hey! 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 optimizas eh 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 Un de los sobrados es claro que sí de todos los bailadores, está ahí toda cumplecía la personita que nos iba a pedir algo. Es la santa nena, muy de estilo de generación acuario. Muy interesante con más música, pero antes que nada vamos a ayudar en la fuente porra a los novios. Organíctete la porra, Juanito, por favor, venga. Échese la porra. Ok, que se escuche fuerte, pero fuerte la porra para los novios a la porra de tres. Se dice, una, dos, tres, chiquitibura, la misma, va. ¡A la vida!